¿Qué opina de la actividad? Me parece una actividad muy interesante y muy apropiada a los tiempos que vivimos. La optimización de la productividad de las empresas es uno de los retos que tienen todas las compañías que pretenden ser exitosas y que pueden aprovechar de capitalizar las adversidades de los tiempos actuales para salir fortalecidos en un futuro muy cercano. ¿Cuáles son las técnicas que van a aplicar? Yo en este momento voy a aplicar la técnica de GDD. Me voy a enfocar en lograr cada vez más comodores en mi actividad diaria para mejorar la productividad y de cierta forma bajar estas técnicas al personal que está a mi cargo para que todo es un programa un poco más productivo. ¿Su nombre y apellido? Freddy Camacho. Vale.